¿Cómo liderar en medio de una crisis? Tú puedes decir, bueno, pero yo no soy líder. Yo te pregunto, ¿tú eres padre de familia? Si tú eres padre de familia, eres el líder de tu casa. También si tienes un pequeño negocio, dos o tres empleados, eres el líder de ese grupo. Si tienes un ministerio y hay un equipo trabajando contigo en el ministerio, eres líder de ese grupo que tienes asignado. ¿Por qué? Porque el liderazgo es influencia. Ahora, si no eres un buen líder, todo el equipo se hunde contigo. Pero si eres un buen líder, aunque no estés creciendo y mejorando, si logras mantener todo tranquilo, estás ejerciendo un buen liderazgo. Acompáñanos el sábado 20 de febrero a las 10 de la mañana en este segundo taller que OVM Radio va a estar produciendo. Aquí puedes encontrar toda la información. Regístrate para que aprendas a liderar en tiempos de crisis y las técnicas para que puedas ser un mejor líder en tu grupo, en tu hogar, liderándote a ti mismo y también en los ministerios. Gracias. Gracias.